Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Renato Estabil, abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión relacionado al narcotráfico y el uso y portación de armas. Manifestó en las últimas horas su oposición a la orden de confiscación de 15 millones de dólares, que equivalen a más de 300 millones de lempiras en Honduras. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó la confiscación de 15 millones 525 mil dólares, los cuales representan los sobornos que recibió Hernández del narcotráfico para financiar sus campañas políticas. Avile, abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tres delitos relacionados al narcotráfico, uso y portación de armas, manifestó en las últimas horas su oposición a la orden de confiscación de 15 millones de dólares que equivalen a más de 300 millones de lempiras en Honduras. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó la confiscación de 15 millones 525 mil dólares representan los sobornos que recibió de narcotraficantes para financiar campañas políticas. El juez Kevin Castel aceptó la solicitud hecha por los fiscales previo a la lectura de la sentencia contra el exmandatario hondureño, por lo que en las últimas horas Renato Estabile envió una carta a la Corte manifestando que su representado se opone a la decisión. El abogado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que apelará a la sentencia expuesta por el juez Kevin Castel, el cual Renato Estabile no cree que haya ninguna reducción de la pena, solamente queremos que haya un nuevo juicio, expresó el togado penalista. Sucediendo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero también al salir de esta sentencia el abogado de Juan Orlando Hernández mencionó algunas cosas. Así es, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Estabile, dijo al salir de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que continuarán para que haya un nuevo juicio para su cliente. No puede considerarlo como una victoria, pero insistió que procederán a interponer los recursos de la apelación que la ley les otorga. O aceptó su destino y reconoció que lo más seguro es que estaré preso de por vida, aunque se reafirmó que su inocencia... El juez Kevin Castel le impuso además una multa, 10 millones de dólares, y emplazó al abogado a que aclare cómo los pagará. Fuera del tribunal, los hondureños que se congregaban con bandera de su país y fotos de víctimas caídas en el gobierno de York se mostraban decepcionados con la sentencia y calificaban de demasiado benévolo y generoso a tarde. Juan Orlando Hernández compareció por primera vez en este tribunal el 10 de mayo de 2022. La sexta enmienda le garantizó el acceso a un juicio rápido y público ante un jurado justo e imparcial. Esto es lo que el señor Hernández recibió. Las partes solicitaron un aplazamiento de la fecha del juicio que inicialmente se fijó para el 17 de enero de 2023. La corte lo aplazó hasta el 24 de abril de 2023. Y luego, de nuevo, a petición de las partes, aplazó el juicio hasta el 18 de septiembre de 2023. Después, nuevamente, las partes solicitaron un aplazamiento y el tribunal lo concedió, aplazando la fecha del juicio hasta el 5 de febrero de 2024. Considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente, aseguró Renato Estadillo. La defensa obtuvo un plazo de 14 días para comunicar a la corte su decisión de apelar. Ya fue notificada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Hernández, presidente de Honduras, entre 2014 y 2022, fue condenado a 45 años de cárcel más 5 de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos, con lo que se libra de una cadena perpetua que solicitaba la fiscalía. El abogado defensor, el joven abogado, expresó que ahora el cuerpo de la defensa apelará para que el juez Kevin Castle programe un nuevo juicio para el expresidente hondureño. Mencionó que por la edad de Hernández, 55 años, si se toma literal la condena de 45 años, prácticamente es cárcel de por vida, pero para ello utilizarán los recursos legales que les corresponden. Estadil dijo que entre todo lo fuerte de la condena de 45 años, pudo ser peor porque se hablaba de una cadena perpetua más 30 años. De Estadil, el abogado de Juan Orlando Hernández, al salir de la lectura de esta sentencia, hasta el mismo Juan Orlando Hernández, según sus palabras, esperaba mínimo una cadena perpetua, pero ya conocimos, son 45 años de prisión, más 5 años de libertad supervisada. Además, se quejaban de que este caso podía sentar un precedente negativo en Honduras, que según ellos, se da a entender a otro político que cometer este tipo de delitos sale económico. Aunque se reafirmó en su inocencia y repitió que se le ha juzgado de manera injusta e indebida. Hernández también destacó en referencia al decomiso de 15 millones de dólares en bienes y el pago de una multa de 10 millones que pide el juez, que el patrimonio de toda su familia nunca superó los 3 millones de dólares y aseguró que ahora no tienen nada porque el gobierno de Honduras nos lo quitó todo. El juez Kevin Caster, del Distrito Sur de Nueva York, falló en septiembre del año pasado que el juicio de Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda, un tercer implicado en la conspiración para introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos, se realizara el 5 de febrero de 2024. Ya el juicio había sido aplazado varias veces por petición de los defensores. El señor Hernández estuvo representado por dos abogados que él mismo seleccionó, el señor Raymond Colón y la señora Sabrina Shroff, abogada autorizada para el manejo de información clasificada. El señor Hernández no expresó ninguna queja ante la Corte sobre su propia elección de abogado hasta poco antes del 5 de febrero, fecha del juicio. De hecho, era el 10 de enero de 2024, fue exactamente cuando finalmente el tribunal ajustó la fecha del juicio, para que comenzara el 20 de febrero. Se agregó al señor Renato Estabile para asistir al señor Colón como defensor público y se autorizó a la señora Shroff a comparecer como abogada litigante adicional a expensas públicas. Después de que Caster había fijado la fecha en febrero, la defensa de Juan Orlando Hernández alegó que la fiscalía no había puesto a su disposición todos los medios de prueba que pensaba utilizar. Así fue pospuesto en varias ocasiones. Dicho juicio fue llevado a cabo este 26 de junio de 2024, declarado culpable por los tres cargos que le imputaron. La noticia de la sentencia ha recorrido rápidamente los medios internacionales en Honduras. Hubo reacciones mixtas. Algunos celebran la justicia finalmente alcanzada, mientras que otros reflexionan sobre los años de corrupción y violencia que el país ha soportado. Sin embargo, un sentimiento común prevalece en la esperanza de que este histórico veredicto marcará el comienzo de una nueva era para el país hondureño. En la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, más la corrupción que ha estado vigente en Honduras. El acusado tuvo un año y nueve meses para prepararse para su juicio. Al igual que en este distrito, la variedad de los posibles miembros del jurado fueron convocados al juzgado tomando en cuenta los condados de Westchester, Rockland, Putnam, Bronx y Nueva York. Ninguno conocía del caso que se iba a juzgar. Fueron interrogados en presencia de los abogados de ambas partes y cualquiera con circunstancias inhabilitantes fueron eliminados. Cuando el número se redujo, la defensa recibió diez jurados a los que no necesitaban explicar sus razones. Al gobierno se le impusieron seis. Los miembros del jurado que fueron seleccionados pertenecían a todos los ámbitos de la vida y no tenían ninguna conexión previa entre sí. Son los argumentos del Tribunal de Justicia y la propuesta de condena al acusado Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.